Mami de mi vida ¡Ah, qué rico! No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido No sé por qué no estás aquí conmigo Amor, amor, amor prohibido Soy yo el que te hace volar Soy yo el que te sabe amar Soy yo el que te pone mal Soy yo y como yo nadie más Tú ven, a mí ven Ya ven, tú sabes bien Que soy tu hombre Quiero saltar en tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Tu ausencia es lo que me mata Hoy ya no quiero verte conmigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Claro que sí Ay Dios, dime quién puso esa cosa preciosa en el mundo Tremenda belleza esa nena que arrasa con todo La circunferencia perfecta que tiene el poder La medida exacta va a hacerte enloquecer Ay Dios, dime quién puso esa cosa preciosa en el mundo Tremenda belleza esa nena que arrasa con todo La circunferencia perfecta que tiene el poder La medida exacta va a hacerte enloquecer Ella encaja Bailando plena en la pista ya encaja Con semejante pandero ya encaja Cuando su cola comienza a jugar perfectamente Ella encaja Bailando plena en la pista ya encaja Con semejante pandero ya encaja Cuando su cola comienza a jugar perfectamente Ella encaja Ay Dios, dime quién puso esa cosa preciosa en el mundo Tertienda belleza, esa nena que arrasa con todo La circunferencia perfecta que tiene el poder La medida enceita va a hacerte enloquecer Ay Dios, dime quién puso esa cosa preciosa en el mundo Tertienda belleza, esa nena que arrasa con todo La circunferencia perfecta que tiene el poder La medida enceita va a hacerte enloquecer Ella encaja, bailando plena en la pista Ella encaja, con semejante pandero Ella encaja, cuando su cola comienza a jugar perfectamente Ella encaja, bailando plena en la pista Ella encaja, con semejante pandero Ella encaja, cuando su cola comienza a jugar perfectamente Ella encaja Seba Torres, ok Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Ah, pero qué rica Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no, ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar debes saber ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar debes saber ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Seba Torres, ok Seba Torres, ok No Ven Gracias por ver el video.